Imposible amor Hoy en el tímido que te tengo que olvidar O marcharme a otras tierras a pelear Tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar Conocer por culpa del destino Te arreglas y te des cuenta que estabas obrando mal Hoy en el tímido que te tengo que olvidar Que te dabas el morir que te puedo dar Hoy en el tímido que te intercone el camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy en el tímido que te tengo que olvidar No debo marcharme a otras tierras a pelear Cuando tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar Conocer por culpa del destino Te arreglas y te des cuenta que estabas obrando mal Más que me amas que yo te quiera Mamita que yo te quiera Se has de tratar de así, de esta manera A no acercar por el destino Te arreglas y te des cuenta que estabas obrando mal Y de eso, oye, tú sabes, china Es imposible, amor, que yo te quiera Que yo te quiera, mamá Se has de tratar de así, de esta manera Otro cariño se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Oye, mamá Es imposible, amor, que yo te quiera Que yo te quiera, mi chica Se has de tratar de así, de esta manera Pues para que estés, mi chica Que más de tu vida Me vas a tratar de esa forma ¡Que va! ¡Sigo gritando a mí! ¡Es imposible, amor, que yo te quiera! Que yo te quiera, mi chica Se has de tratar de así, de esta manera Por ser tu amor que no distan Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no está buena Oye, que va, nada Es imposible, amor, que yo te quiera Que yo te quiera, mamita Se has de tratar de así, de esta manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera, oye, mamita No va a suceder jamás Es imposible, amor, que yo te quiera Mamita linda, si que yo te quiera Se has de tratar de así, de esta manera Ay, sí ¡Gracias!